¡Chistecito de moria, vamos! Bueno, resulta que estaban tres elefantitos, mamita, ¿viste? Estaban tres elefantitos chiquititos discutiendo, mamita. Entonces uno le dice al otro, ¿qué querés ser cuando sea grande? Yo quiero tener las patas grandes, mamita. ¿Y para qué? Para ayudar a papá a cargar cosas y llevarlas. Quiero ayudar a papá. Muy bien. Y el otro le dice, ¿vos qué querés, mamita? Ay, yo quiero tener unos brazos y una trompa grande, así, mamita. ¿Y para qué? Y para ayudarlo a papá levantan los troncos acá en el río, mamita. Muy bien. Y el tercero le dice, ¿vos qué querés? Yo quiero tener unos labios gruesos, así. Unas pestañas largas, así. ¿Y para qué? Para ayudar a papá. No, de marica que estoy. No, mamita. No, de marica que estoy. No, de marica que estoy. No, de marica que estoy. No, de marica que estoy.